¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo sorpresa, porque hoy es miércoles 6 de febrero del año 2019 y obviamente hasta el domingo no esperabais vídeo alguno, pero es que como habréis visto en la miniatura y en el título, tengo algo muy muy importante que deciros, pero antes, antes, quiero daros las gracias a todos por el apoyo recibido en la nueva serie, en el vídeo Top 5 Navajas para Principiantes. Para la gente que no haya visto ese vídeo, por ahí arriba se lo estaré dejando en una tarjetita, me habéis escrito un montón de comentarios, me habéis dado un montón de likes y en general os ha gustado muchísimo y me animáis a que siga con esta serie, así que tranquilos, porque como ya os he dicho, pues cada 5 o 6 semanas subiré un vídeo de Top 5, así que de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Vamos con lo importante y es que hoy, 6 de febrero del año 2019, puedo presentaros la nueva Victorinox Vic Spain 2019. Chicos, no sabéis la ilusión que me hace presentar la nueva navaja del canal, la nueva navaja de los suscriptores, o sea, no os podéis imaginar. Y es que ya en octubre o noviembre del pasado año, empecé a recibir mensajes vuestros donde me poníais, oye Marcos, hay que ir pensando ya en la navaja del canal 2019. Y yo, chicos, no corráis tanto, porque no tengo muy claro si la gente va a querer hacerse con ella o no, y eso ya sabéis que es un proyecto bastante grande para un canal como el nuestro. Llega enero, llega este pasado mes de enero, y la verdad es que decido reunir en un pequeño grupo a la gente más cercana, gente con la que hablo prácticamente a diario, y empezar a comentar el tema. Y la verdad es que en poco más de una hora tuvimos el diseño claro, chicos. O sea, en poco más de una hora, bueno, obviamente cogimos el logo, le dimos una vuelta, llegó el amigo César Sanz, que ya colaboró el año pasado con la navaja, fue la persona que cogió el logo antiguo y lo modificó, llegó César Sanz, le dio una serie de instrucciones, se puso al Photoshop, y surgió en poco más de una hora la nueva navaja del canal, chicos. Es verdad que luego, bueno, pues tardamos un poquito más en elegir el modelo, en darle esos toques finales, pero os digo que en poco más de una hora tenemos la navaja Big Spain 2019, que os aseguro que le da mil vueltas, a la del año pasado. Y bueno, no hablo más, y vamos con ella. Ahora sí, chicos, os presento la nueva Victorinox Tinker Big Spain 2019 Limited Edition, que como estáis viendo, es sencillamente espectacular. O sea, me encanta, me encanta. O sea, no tiene nada que ver con la navaja del año pasado. Obviamente, el año pasado éramos primerizos, no sabíamos muy bien cómo hacer, pero este año hemos puesto muchísimas ganas, nos hemos escurrido la cabeza en hacer el mejor diseño posible, ¿vale? Vamos a analizar la navaja y os voy a contar qué tiene de especial, aparte, obviamente, que es la navaja de los suscriptores, es vuestra navaja. Lo primero que nos llama la atención es que no tiene anilla, ¿vale? La hemos hecho, la hemos encargado sin anilla. Es una Victorinox Tinker de 91 milímetros sin anilla. De esa manera ya la hacemos diferente a las que se pueden comprar, ¿no? Si nos fijamos en la cacha de la antena, veremos cómo de la mitad hacia abajo lleva el logo del canal puesto puesto de manera un poco torcida, por así decirlo, pero tiene su explicación, y es que hemos querido hacerle un guiño a las nuevas Hunter Pro Alogs, que como sabéis, también en el centro de la cacha lleva el logo de Victorinox, así de manera ladeada, ¿no? Pues eso es un guiño a esas nuevas Hunter Pro Alogs que tanto nos gustan, ¿no? Es espectacular. Si nos vamos a la parte trasera, veremos cómo en diagonal lleva escrito el nombre del canal, que también es un guiño a la Esparta de Mozart, ¿vale? Se me ocurrió, le dije, César, ¿qué te parece hacer esto? Dice, ¡perfecto! Y ahí tenéis el resultado que me parece brutal, ¿no? En la parte superior más o menos vemos el año, ¿vale? Queríamos que estuviese el año puesto en la navaja para así identificarla de manera muy rápida, y ya en la parte superior vemos Big Spain en otro formato. Bueno, pues eso es un guiño al logo de YouTube, que ahí os dejaré, ¿no? Hemos querido recordar a todo el mundo que esta navaja forma parte del canal de YouTube, ¿no? Vale, Big Spain, pero no sé, me gustaba que YouTube estuviera implementado, ¿no? Además de todo esto que estáis viendo, no os he dicho algo muy importante, y es que sus cachas estarán fabricadas en 3D, o sea, tanto el logo como la parte trasera, como esas letras, como todo, viene en relieve, viene en 3D, y eso la hace sencillamente espectacular, ¿vale? Y luego, la sorpresa que me guardo, es que si nos vamos a la parte trasera, ¿vale? Voy a contaros algo, y es que este año, lo habéis pedido, chicos, el año pasado, va a ser numerada, y vendrá numerada, como estáis viendo, en el hueco del destornillador Philips, o sea, más especial, no se puede hacer esta Big Spain 2019. Os estaréis preguntando, ¿cuántas se van a hacer? Bueno, pues, el funcionamiento va a ser exactamente igual que el año pasado, ¿vale, chicos? Hay que hacer el pedido por adelantado, porque Victorinox, para ponerse a fabricarlas, pide el dinero por adelantado, ¿vale? Es normal. O sea, que el procedimiento es exactamente igual al del año pasado. Habrá, ahora os contaré cómo, habrá que pedirlas y pagarlas por adelantado. Depende, los pedidos que haya, se hacen un número u otro de encargos, ¿vale? Este año, somos muchos más en el canal, o sea, que supongo que habrá más, o a lo mejor no, pero supongo que habrá más, y en el caso de que se llegue a una cifra rara, no sé, pues 162, pues se pedirían unas poquitas más, hasta hacer un número redondo, o incluso hasta llegar a las 200, ¿vale? Pero obviamente será muy limitada. También os digo que hay 8.000 suscriptores más que el año pasado. No va a haber 8.000 navajas más, pero quizás 40, 50 más que el año pasado, sí, ¿vale? Eso que os quede claro. Así que vuelvo a repetir que la compra se tiene que hacer por adelantado, exactamente igual que el año pasado. Y además, aproximadamente, se tardará 2 meses en Victorinós en servir el pedido, ¿vale? Igual, repito, me repito, pero igual que el año pasado, no es nada nuevo. A partir de ahora mismo tendréis 10 días para hacer el pedido, hasta el domingo día 17, creo que es, ¿vale? Dejadme comprobarlo, pero creo que es domingo día 17, ¿correcto? Hasta el domingo día 17 de febrero podréis hacer vuestra compra a través, ¿cómo no?, del colaborador del canal, que ahí lo tenéis. Que sin ellos, este proyecto no sería posible. Cuchillería Gómez de Pamplona. Y ahora os voy a explicar cómo podéis hacer el pedido y haceros con vuestra navaja Big Spain 2019. Bueno, pues una vez en la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, tenéis que seguir una serie de pasos que os voy a contar ahora mismo. Lo primero que tenéis que diferenciar es que hay dos opciones de compra. La primera, si sois de España, tendréis que pinchar obviamente aquí. Y la segunda, si sois de fuera de España, eso quiere decir de cualquier parte del mundo, México, Argentina, Italia, Estados Unidos, de donde sea, tendréis que pinchar aquí. Es importante por el tema de los gastos de envío, ¿vale? Vamos a suponer que sois de España. Nos vamos a la opción de España. Y aquí lo que estáis viendo es el precio con envío incluido ya, ¿vale? Exactamente igual que el año pasado. 43,95 con envío incluido. Si queréis una, añadís al carrito, pagáis y os cuesta, con el envío incluido, 43,95. ¿Vale? Si queréis más de una, no tenéis que ir aquí. No, tenéis que ir aquí, ¿vale? En donde, si queréis dos, por ejemplo, serían 43,95 más 38, que cuesta cada navaja. En sí, cada navaja cuesta 38. Y si queréis tres, pues lo mismo. Sería 43,95 más 38 más 38. Vale, acordaros, si queréis más de una, tenéis que modificarlo aquí, no aquí. Y los gastos de envío ya están incluidos. Por otro lado, si a este pedido queréis añadir otro producto, no hay ningún problema, ¿vale? Porque los gastos de envío ya van incluidos en la primera navaja Big Spain que compréis. Eso sí, acordaros que la entrega aproximada de esta navaja, como ya os he dicho, son dos meses, exactamente igual que el año pasado, más o menos, ¿no? Y además que lo que pidáis, junto a este pedido, se os servirá, obviamente, dentro de dos meses, cuando llegue esa Victorinox Tinker Big Spain 2019, ¿vale? Aquí os ponen las características de la navaja y poco más, ¿eh? Importante. Por otro lado, volvemos a la parte de atrás, donde, si sois de cualquier otra parte del mundo, como ya hemos hablado, tenéis que pinchar aquí, ¿vale? Y aquí, exactamente lo mismo, tenéis las opciones para elegir hasta tres piezas las que queráis. Y es exactamente igual, la navaja cuesta 38 euros, lo que se sumaría es el gasto de envío, que obviamente, al ser al extranjero, pues es más caro que a España, ¿no? En el caso de dos piezas, lo mismo, a esos 52,95 se le sumarían los 38. ¿Cuál es el problema del envío fuera de España? Si sois de España, lo mismo, entrega aproximada a dos meses, pero no se puede añadir más productos al carrito, ¿vale? Porque la web no se ha podido modificar, os cobraría otro gasto de envío automático. ¿Eso qué quiere decir? Que si vosotros queréis una 52,95, ya os está cobrando el envío, y ahora queréis, por ejemplo, pues no sé, una raviza o un fiador de un euro, o de dos, ahora mismo no sé lo que cuesta, automáticamente la web os va a cobrar otra vez el gasto de envío. Por lo tanto, os explico. Si queréis aprovechar este envío, lo que tenéis que hacer es hacer el pedido, ¿vale? Añadís, se paga, y una vez que hayáis pagado y que la web haya generado un número de pedido, con ese número de pedido, vais a Gómez, les escribís un correo electrónico aparte, y les decís, he comprado esta navaja Big Spain, soy de México, este es el número de pedido, y me gustaría añadir a ese número de pedido, pues lo que sea, la pieza que queráis. Y ellos ya os explican cómo pagar la parte, ¿vale? Repito, son problemas con la web, no todas las webs son iguales, y entonces, al igual que pasó el año pasado, pues este año va a tener que ser así. No se puede agregar, no agreguéis ningún otro producto, siendo de fuera de España, al pedido, porque si no, os cobrarán dos veces, os cobrará, mejor dicho, la web, dos veces el envío, y eso obviamente no se puede. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estéis tan emocionados y felices como yo lo estoy, porque sinceramente no sabéis la ilusión que me hace de volver a traeros la navaja de los suscriptores, la navaja Big Spain 2019. Y vuelvo a recordaros, por favor, diréis, eres un pesado, sí, pero quiero dejarlo claro, que tendréis hasta el domingo 17 de febrero para realizar vuestro pedido, ¿vale? El lunes 18 ya no se podrá hacer ningún pedido de la navaja, y a partir de ahí comenzará el plazo de tiempo que nos da Victorinox de dos meses, ¿vale? Yo no obstante, tanto por YouTube como por las redes sociales, os iré contando cómo va el proyecto, pero vuelvo a repetir que Victorinox da un plazo de dos meses para servir la mercancía a España. Luego hay que enviarla a vuestros respectivos países. Así que ahora sí, nada más, somos 31.300 personas las suscritas al canal, no tengo palabras para agradecer todo vuestro apoyo domingo tras domingo. Recordad que tengo un canal secundario donde hago reviews top al mundo de la cuchillería, que por ahí arriba os lo estaré dejando. Y nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Big Spain. Gracias absolutamente por todo. ¡Gracias!